Hola amigos, hoy vamos a hablar de otro mal que aqueja las miltoniopsis y todas las orquídeas en general. Hoy voy a hablar de miltoniopsis para que tengamos claro cuál es su manejo y cómo debemos evitar de que tengamos problemas de bacterias en orquídeas. Entonces, la sintomatología en miltoniopsis es de que empieza a haber una pudrición de los bulbos. Aquí vemos un color marrón en el bulbo, el cual está mostrando de que ese bulbo ya está podrido. Y aquí vemos un crecimiento de la bacteria a través de las venas. Normalmente, las bacterias en las miltoniopsis comienzan por una herida. Y estas bacterias son muy agresivas porque alcanzan a colonizar la planta hasta en una semana rápidamente. Entonces, su control, cuando uno encuentra estas bacterias, ¿qué debe hacer? Primero que todo, debe cortar el tejido afectado, la parte afectada y botarla. Eso ya no tiene cura y es peor dejar esa bacteria ahí en la planta, pegada a toda la planta, porque puede comprometer toda la planta en general. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un corte y desinfectar esa zona muy bien hecho para que no tengamos problemas y esa planta así no sufra ningún... no se nos vaya a morir. Primero vamos a desinfectar. Ya desinfectamos. Ahora vamos a bajarle la temperatura a la cuchilla. Ya está desinfectada y ya vemos que la bacteria, hacen un acercamiento, que la bacteria está únicamente en este crecimiento. Entonces, mire que el crecimiento anterior está en perfecto estado. Entonces, vamos a cortar del todo ese brote hasta el fondo para evitar que se siga propagando. Aquí ya salió el brote. Este es el brote, este es el brote que estaba afectado. Normalmente, normalmente estos brotes, cuando hay bacterias, el olor es un olor fétido, un olor de pudrición, un olor que llama la atención por lo maluco. Entonces, aquí ya vemos que toda la planta quedó ya con el tejido nuevo, todo nuevecito, pero ahí tenemos una herida viva. Entonces, por esa razón yo tengo que desinfectarla. Y ahorita la vamos a desinfectar con un desinfectante que yo uso para bacterias que se llama casumin. Entonces, nos vamos a desinfectar esta planta. Y debo echarle en la zona donde corté copiosamente para garantizar que estoy desinfectando perfectamente ese tejido cortado. Así, hice un control perfecto de la bacteria y salvé la planta restante que me interesa. ¿Por qué? ¿Cuándo se producen las bacterias en las orquídeas? Por lo menos hablemos de Miltoniopsis. Normalmente son muy propensas a las... Miltoniopsis son muy propensas cuando son recién resembradas o recién trasplantadas, porque se activan mucho las bacterias con las heridas. Entonces, cuando una planta tuvo una herida o tuvo un estrés por alguna razón, llámese falta de agua, llámese exceso de luz, llámese que se cortó una flor porque lo que fuera así, eso induce problemas de bacteria. O cuando tú tienes las plantas muy juntas unas de otras. Entonces, se genera un microclima de exceso de humedad alrededor de las plantas que son muy propensas a que les dé bacteria. Y las bacterias son muy, muy agresivas y son muy contagiosas. Uno después de hacer un procedimiento de estos, lo que yo debo hacer es una lavada de las manos perfectas porque yo ya después de haber utilizado, haber tocado o manipulado bacterias con mis manos, puedo contagiarlo a otras plantas. Entonces, me lavo muy bien las manos para que yo así garantice de que el problema no lo voy a pasar a otras plantas. Asimismo, debo desinfectar muy bien mi herramienta para evitar contagio a otras plantas. Entonces, acabe la labor y vuelve y desinfecto. Ahora, la planta que ya recupere o que ya la saneé, mi recomendación es bajarle un poquito la humedad durante 15 días para evitar excesos de humedad y que se vuelva a contaminar. Y lo podado lo debo botar y retirarlo del cultivo para evitar mayores infecciones. Espero, amigos, que les haya quedado claro cómo se controlan bacterias y cómo evitar de que se contagien en todo el invernadero. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.